¡Wow! ¿Quién diría que se viene la segunda entrega de la exitosa serie Las Perrerías de Mike? Ya que Mike quiere ponerse en marcha cuanto antes, si existe otro cristal como la Estrella Maldita. Obviamente tiene que conseguirlo. Pero tras encontrarse con Aquela y Robin, los tres se unirán junto a Willy Perro y Exe en un viaje hasta los confines del reino y sumergirse en lo más profundo de la jungla. Se enfrentarán a peligrosas serpientes, ríos turulentos, golems gigantes... o lo que haga falta para llegar hasta un lugar abandonado en el tiempo. ¿Logrará encontrar el diamantito? Todo esto lo veremos en el nuevo libro que lanzará Mike Crack el 26 de octubre del 2022, donde tendrá un total de 216 páginas, todo a color y tapadura. Los links para reservar este libro estarán en la primera línea de la descripción o en un comentario fijado de este video. ¡No esperes más! ¡Compra y forma parte de esta increíble aventura! Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así no, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y sin nada más que decir, me despido. ¡Adiós! ¡Muy buena!